Hola a todos, bienvenidos a HogarTV. Estamos nuevamente en una sesión de danza árabe. Hoy veremos shimmies o vibraciones. Los primeros pasos a tener en cuenta dentro de la danza árabe y los más importantes sin duda alguna son los shimmies, pero son bastantes. Los más esenciales o los más importantes para empezar a ver toda esta rama de pasos son los que veremos a continuación. En principio vamos a recordar nuestra postura básica, donde lo máximo de separado que vamos a tener los pies va a ser alineados a los hombros. Rodillas levemente flexionadas, pelvis arriba o vientre activo y derechas. La vibración de cadera ¿Qué vamos a hacer? Es un movimiento de cadera arriba o abajo impulsado por las rodillas. Los talones no se despegan del suelo. Con este shimmy podemos recurrir a uno de los pasos que vimos al inicio, que es el balance. ¿Recuerdan? Movimiento de cadera en forma lineal de lado a lado. Cuando tenemos el balance y empezamos a ver shimmies, podemos combinar estos dos pasos. Las manos pueden ir acompañando el movimiento de cadera. Es importante realizar un trabajo de piernas antes de empezar a hacer estos pasos porque requiere fuerza. Y sobre todo, agilidad en las rodillas. Otro shimmy es la vibración de todo el cuerpo. Donde las rodillas no se flexionan. Es una vibración completa del cuerpo. Las rodillas no se doblan. Desde estos dos shimmies podemos empezar a hacer todo el trabajo que involucran las vibraciones. Pero no solamente se hace vibración de cadera o completa, sino que también hay una vibración de pecho y vibración de vientre. La vibración de pecho es mover el torso con la caja toráxica adelante y atrás. Si recuerdan el twist, que es un shimmy también, es el mismo ejercicio que hacemos con la caja toráxica. Parece un movimiento de hombros, pero realmente es de todo el pecho. Shimmy, vibración, shimmy de pecho. Otra de las vibraciones muy comunes y más complicadas de sacar es la vibración del vientre. Hay diferentes técnicas para realizar este ejercicio. Lo importante es tener una muy buena respiración, un muy buen control. Y es como si nos estuviéramos riendo. Hay que abrir el diafragma para poderlo realizar. Empezamos abriendo el diafragma, contrayendo, expulsando, de a poco hasta que se adquiere velocidad. Los shimmy se pueden combinar con el resto de los pasos básicos que hemos visto. Camero y shimmy. Balance, dibujar el rombo o diamante. De esta manera podemos dar un inicio a toda una cadena de pasos. Hagalas, ochos, tres y medio. Con todos estos pasos podemos hacer y crear un universo completo de creación coreográfica. Hay una bailarina muy conocida que ha segmentado muy bien este tipo de ejercicios. y ella en su estudio reconoce cerca de mil formas de hacer un shimmy. Por supuesto estos shimmy se pueden desplazar y una forma de desplazarlos es con el conocido shushu shimmy. Es ponernos en relevé, es decir, apoyar nuestro peso en nuestro empeine y hacer shimmy. Recordemos que el twist también es un shimmy. Bueno esto ha sido todo por hoy, los invito a que sigan conectados. Y por supuesto que recuerden que es muy importante hacer un calentamiento previo y un estiramiento. También al finalizar para que los músculos se dispongan a hacer todo este ejercicio. Y por supuesto al finalizar estarán en condiciones para que ustedes puedan continuar.